¡Vaya! ¡Oye! ¡Oye! ¡Todos se sienten cerca! ¡Oye! ¡Oye! ¡Estas gafas de la comadre Camila! ¡Estas gafas de 3D! ¡Ven! ¡Han sido mi respeto! ¡Oye! ¡Todo está cerquito! ¡Oye! ¡Ahí voy a coger mango! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Oye! ¡Dios mío! ¡Viva! ¡Allá estaba el tractor de Don Hugo! ¡Oye! ¡Acá lo ha salido a dejar escondido! ¡Y se lo ve cerquita! ¡A ver esta pieza! ¡Uy! ¡Esta pieza es cara! ¡Ay! 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 ¡Dios mío! ¡Las gafas de 3D de la comadre Camila! ¡Han sido el éxito! ¡Pero! ¡Chuzo! ¡Ya estoy hostigado de ver lo mismo en la destacada! ¡Quisiera ver algo diferente! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué es? ¡A ver! ¡A ver! ¡Estas gafas son 3D! ¡O un C! ¡Ay! ¡Pero! ¡Ay! ¡Para patán! ¡Para tan! ¡Oye! ¡Comadre! ¡Remedio! ¡Este! ¡Disculpe! ¡Este! ¡Lo que pasa es que pensé que era algo en 3D! ¡Ya sí! ¡Vos sé! ¡Pero! 3D no importa! ¡No sabes que tú eres mi pana! ¡Comadre! ¿Y usted qué le...? ¿A quién le pasa? ¡No le pasa nada! ¡Oiga! ¡La veo que hablo como rara! ¡Quiero hacer una demostración artística! ¡Artística! ¡Artística! ¡Pero! ¡Grabiade! ¡O sea! ¡Grabiade! ¡Lasco! ¡Grabiade! ¡Grabiade! ¿Qué pasa? ¡Verdad! ¿Qué pasa? ¡Verdad! ¡Ah! ¡Comadre Remedio! ¡Oiga! ¿Pero qué le pasa si usted lo venga aquí? Déjame llamar a Juan. ¡A Juan! ¡Pero si estamos los dos solitos! ¿Quién es Juan? ¡No puede ser! ¡La comadre Remedio! ¡Está pluta! ¡No puede ser! ¡Comadre Remedio! ¡Comadre! ¡Y se quedó roca! ¡Dios mío! ¡La comadre Remedio está borracha y se quedó dormida! ¡Está borracha y se quedó dormida! ¡Viene aquí solita! ¡Y en esta casa no hay nadie! ¡Y no veo ninguna, loco! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Oh, mi hija! ¡Mamadre! ¡No, Troya! ¡No, Troya! ¡El metro no me vas a mandar! ¡Está pluta! ¡Pero si...! ¡Pero no hay... ¡No hay nadie a quien está acá! ¡Hola! 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 ¡¿Hay alguien allí?! ¡¿Hay alguien allí?! ¡¿Hay alguien allí?! ¡Compadre! 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 ¡Uy! ¡No hay nadie! ¡¿Yo soy blanco?! ¡Miro! ¡Niño! ¡De una no! ¡Sos eco! ¡Pero... ¡Dios mío! ¡No hay nadie este! ¡Uy! ¡Ay! ¡No! ¡Uy! ¡No sé cómo empezar! ¡Ay! ¡Compadre! ¡Dios mío! ¡Está comadre! ¡No, pues! ¡Como que hay que subirla! ¡Pero... Subirla, digo, para que se acueste en mi cama y descanse! ¡Que nadie la va a tocar! ¡Pero cómo no la puedo subir así! ¡Pues las borrachas a veces son relajosas! ¡Ya sé! ¡La amarro con una soga! ¡Con una soga, pues! ¡Este! ¡Porque a veces hace relajo y después me puede arruñar! ¡Con una soga la voy a amarrar y la voy a subir a mi casa! ¡Pero comadre! ¡No se levante! ¡No! ¡Joder, la soga! ¡Cuántos son! ¡Cuántos son! ¡Arríname! 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 ¡Me caí! ¡Pero voy a buscar! ¡Quiero clonetol! ¡Quiero clonetol! ¡Más clonetol! ¡Ahora sí! ¡Ahorita la amarro y me la llevo arriba! ¡A ver! ¡Oí! ¡Comadre remedio! ¡Comadre! ¡Comadre remedio! ¡Comadre remedio! ¡Dios mío! ¿Quién se me la llevó? ¡No pues! ¡Comadre! ¿Cómo? ¡Una mujer pluta así! ¡Como la comadre remedio no se ve todos los días! ¡Ah no! ¡El que se la llevó me la devuelve! ¡Por aquí tiene que estar! ¡Comadre! ¡Que te pone calentito! ¡Que te pone calentito! ¡Comadre remedio! ¡Pon su son y su guaracha! ¡Que te pone calentito! ¡Que te pone calentito! ¡Que te pone calentito! ¡Que lo mande a comprar! ¡Ay cala! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Haciendo de las unas! ¿Dónde se habrá quedado? ¡Ay! ¡No tenía que ser! ¡Pero déjalo que llegue! ¡Ahí le voy a dar durísimo! ¡Estoy esperándolo! ¡Ya tengo más de 3 horas! ¡Ya! ¡La pintura se está apagando ya! ¡Cala! ¡Ya se habrá quedado! ¡Pero déjalo! ¡Aquí lo hago pintar toda la pared! ¡Ya voy yo el muerto! ¡Ya se acarga! ¡Ya se sucio! ¡Mira! ¡De verdad que esto ha estado bien horrible! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a tener que irlo a buscar! ¡Como siempre! ¡Irlo a buscar para ver dónde está metido! ¡Calavera! ¡Calavera! ¡Calavera!